¡Hey! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! ¡Estoy limpiando mis zapatos! ¿Escucharon eso? Creo que es tiempo de ir a leer nuestra historia de hoy. Y será... El Zapatero y los Duendes de los hermanos Grimm. ¡Vamos a escucharla! El Zapatero y los Duendes de 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 los Duendes. Érase una vez un zapatero al que no le iban muy bien las cosas. Y ya no sabía qué hacer para salir de la pobreza, la verdad Una noche, la situación se volvió desesperada Porque no había nada que comer, así Y le dijo a su mujer Querida, ya no me queda más que un poco de cuero Para fabricar un par de zapatos Mañana me pondré a trabajar Intentaré vender A ver si con lo que nos den podemos comprar Aunque sea un pollito frito Con sus frijolitos Su arrocito, su agüita de horchata Y un chocoflán de postre Bueno, bueno, el caso es que el zapatero Colocó el trocito de cuero sobre la mesa de trabajo Y fue a acostarse Se levantó muy temprano para ponerse manos a la obra Pero cuando entró en el taller Se llevó una sorpresa increíble Alguien durante la noche Había fabricado el par de zapatos Asombrado Los observó detenidamente Estaban muy bien hechos, déjenme les digo La suela era increíblemente flexible Y el cuero tenía un lustre Que verdad de Dios daba gusto verlo Sin duda eran unos zapatos perfectos Y misteriosos Bueno, ¿quién habrá hecho esta maravilla? Son los mejores zapatos que yo haya visto en mi vida Voy a ponerlos en el escaparate del taller A ver si alguien los compra Sí Afortunadamente en cuanto los puso a la vista de todos Un señor muy distinguido los compró Sí, sí, al instante El zapatero claro no cabía en sí de gozo Con ese dinero pudo comprar alimentos Y fíjense que inteligente En lugar de comprarse su auto del año Compró más cuero para fabricar no uno Sino dos pares de zapatos nuevos Esa noche hizo exactamente lo mismo que la noche anterior Entró al taller y dejó el cuero preparado Junto a las tijeras, las agujas y los hilos Para nada más levantarse Ponerse a trabajar Se despertó por la mañana con ganas de coser Pero su sorpresa fue mayúscula Cuando de nuevo Sobre la mesa Encontró dos pares de zapatos Que alguien había fabricado mientras él dormía Bueno, no sabía si era cuestión de magia o qué Pero el caso es que se sintió claro Tremendamente afortunado Y otra vez Los zapatos se vendieron en menos de diez minutos Con lo que ganó Compró piel para fabricar cuatro pares más Y como cada noche Dejó el material sobre la mesa del taller Una vez más Por la mañana Los cuatro pares aparecieron bien colocaditos Y perfectamente hechos Y así día tras día Noche tras noche Hasta el punto que el zapatero Comenzó a salir de la miseria Y a ganar muchísimo dinero En su casa ya no se pasaban necesidades Y tanto él como su esposa Comenzaron a sentir Que la suerte estaba de su parte Pasaron las semanas Y llegó la Navidad El matrimonio disfrutaba de la deliciosa cena de Nochebuena Cuando la mujer le dijo al zapatero Querido, mira todo lo que tenemos ahora Hemos pasado de ser muy pobres a vivir cómodamente sin que nos falte nada Tú ya tienes tu iPhone 11 Y yo mi pantalla de plasma Pero todavía no sabemos Quién nos ayuda cada noche Y si nos quedamos espiando para descubrirlo hoy en la noche Yo también estoy muy intrigado Y sobre todo agradecido, la verdad Esta noche nos esconderemos dentro del armario que tengo en el taller A ver qué sucede Así lo hicieron Esperaron durante un largo rato Agazapados en la oscuridad del ropero Dejando la puerta un poco entreabierta Cuando dieron las 12 en el reloj Vieron llegar A dos pequeños duendes Que dando ágiles saltitos Se subieron a la mesa donde estaba todo el material Comenzaron a coser sin parar Y cuando terminaron los zapatos Juntaron un trapo con grasa Y los frotaron con brío Hasta que quedaron bien relucientes Desde el armario el matrimonio Observaba la escena con la boca abierta ¿Cómo iban a imaginarse que sus benefactores Eran dos simpáticos duendecillos? Esperaron a que se fueran Y la mujer del zapatero exclamó No Lo puedo creer Gracias a su esfuerzo y dedicación Hemos levantado el negocio Y vivimos dignamente, ¿verdad? Creo que tenemos que recompensarles de alguna manera Y más siendo Navidad Tratarnos con gratitud Mínimo ¿No? Dijo la señora Mira, mira Está nevando Ahí van casi desnuditos Seguro que los pobres pasan mucho frío Es más Yo podría hacerles algo de ropa Para que se abriguen bien Recuerda que soy una magnífica costurera La buena señora se pasó la mañana siguiente Elaborando los trajes El resultado fue fantástico Déjenme les platico Unas gabardinitas hermosísimas Monísimas Y bien calientitas Para que los duendes mágicos Pasaran el invierno calientitos Al llegar la noche Dejó sobre la mesa del taller Toda la ropa nueva Oliendo muy rico Tan suave Como el amor de mamá Y después corrió a esconderse en el ropero Junto con su marido Esta vez Querían ver sus caritas Al descubrir el regalo Los duendes llegaron puntuales Como siempre A las 12 de la noche Dieron unos brincos por el taller Se subieron a la mesa del zapatero Y se conmovieron tanto Cuando vieron esa ropa Que se pusieron a bailar Después Viendo que esa noche No había cuero sobre la mesa Claro Y que por tanto Ya no había zapatos que fabricar Salieron por la ventana Para no regresar jamás El zapatero y su mujer Fueron muy felices El resto de su vida Sobre todo por Por haber tenido la oportunidad De agradecerles a esos dos seres Tan curiosos Por todo lo que habían hecho Jamás olvidaron Que todo se lo debían a dos Duendecillos Visgones Que un día Decidieron colarse en su taller Para fabricar un par De hermosos zapatos Y colorín colorado El par de zapatos Está terminado ¿Qué opinan ustedes De lo que hicieron el zapatero Y su esposa Para los duendecillos traviesos Que les ayudaron? Díganlo en los comentarios Nos vemos la próxima semana Para otro Tiempo de Historia ¡Suscríbete al canal!